¡Suscríbete! 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 No es un día por el que naste, No es un día por la adoración. Y de siempre tú me amarirás, Y de siempre tú me amarirás, Y de siempre tú sin calor. Y de siempre tú y sin calor. Y de siempre tú... Y de siempre tú... Y querés pensar cansar Andas, como de mi que quieras Pero mi mundo me hace olvidar Hoy tus besos que yo te he vivido La victoria me como si Hoy tus besos que yo te he vivido 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 Por esos ojos siempre creerán que vivianos y amados Eso de amarte por las locas y colgar se recibe el amor Por esos ojos siempre creerán que sueñan por el amor de él Y mientras que calla un poquito de lleno de reglo para tu buena suerte ¡Venos amigos! 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 Un sol sin veredad, que viva sin amor El sol del mar de puros sueños, que viva sin amor Un sol sin veredad, que suene el golpe de reloj El sol sin veredad, que suene el golpe de reloj A ver que se escucha y grito de todos los músicos, mi amigo Para tu buen suerte Pero no va a escapar, eso no va a salir por mi amigo Un amigo me compó, ya se va a estar con gloria El periódico que yo, con esa luz y a su amor Al oírlo sentí, que mi vida termina La vida que se escucha y grito de todos los músicos, mi vida termina El periódico que yo, con esa luz y a su amor Un sol sin veredad, que suene el golpe de reloj Cero de mi prensa para jugar a correr Sobre todo los que llevan la música en la sangre Como le dice la nueva sangre compadre Así que ya se animaron los que están aquí a mi mano izquierda Ahí hacia la mano mi mano derecha compadre Fíjense porque esta noche estamos aquí esta Celebrando la patrón de Santa Lucía Suena y dice la nueva sangre compadre ¡Excelente! Arajo de la patrón de Santa Lucía Oye, que va con una puerta Araco de la brocha Arajo de la botella ¿Todo el derecho de cantar? Con una rojo y en un hotel Plague y por favor Ar cruise y de pa luna Así que va con una puerta ¡Suscríbete al canal!